Buenas noches, aquí comienza el primer magazine cristiano del fin de semana, el ABC de la vida, con ustedes los conductores, Liliana, Daniel, Gabriel y Moisés, un programa donde se preguntarán, ¿son cristianos? Eres mi paz, mi refugio, eres amor tan profundo, y como te amo, y eres la luz que me guía, eres mi bancalaría, y como te amo, y eres mi paz, mi refugio, eres amor tan profundo, y como te amo, Llévame de tu lado, llévame de la mano, y como te amo, y necesito cuidado, descansar en tus brazos, y como te amo, y yo estoy enamorado, y como te amo, Llévame de tu lado, llévame de la mano, y como te amo, y yo estoy enamorado, y como te amo, Llévame de tu lado, 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 llévame de tu lado Llevame a este lugar, en donde estás, que es la verdad que quiero verte Tu majestad, quiero sentir tu santidad Llevame a este lugar, en donde estás, que es la verdad que quiero verte ¡Eres la noche en el día! ¡Eres tu mar cada día! ¡Y cómo te damos! Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Empezamos, sí, no hay horario, no se preocupen, están bien No están perdidos, no están en la tercera dimensión No están llegando todos a ningún lado Así que estamos acá con ustedes, acompañándolos Adelantamos dos horitas, ¿no? ¿Es así? Dos horitas, dos horitas antes Así que vamos a, como dice Gaby, vamos a terminar con el día bendecido Ya no vamos a poder empezar bendecido Hoy terminamos bendecido Hoy terminamos bendecido Pero no, pará, pero pueden empezar, lo pueden volver a repetir en el programa Sí, eso sí Ah, lo pueden escuchar de vuelta Sí, lo pueden escuchar de vuelta Busquemos un poquito como para que... O escuchar a alguno viejito también para... Sí, también Para reírse un poco, ¿no? Eso después nos vas a estar diciendo, Dani, cómo lo podemos hacer, ¿eh? Sí, pero primero falta el saludo de Rigo Así es, así es Antes de todo, antes de todo, antes de todo y las buenas noches, empezamos el programa que denominamos el llamar... A, B, C A, B, C Buenas noches, chicos, buenas noches Y en esta noche, me gustaría dedicar este programa, sí, para una familia muy querida por parte de nosotros y por parte de la iglesia, que es la familia Ruiz Sí, este... un gran aguante a ellos, este... pasamos por un momento, este... duro, estamos en un duelo, este... por nuestra querida y amiga guerrera, ¿no? Que tanto queremos a Ruth Ruiz, este... que partió, este... a mejor vida, ¿no? A mejor lugar, que nosotros, lo que nosotros creemos en Dios, ¿no? Lo vamos a volver a ver en el cielo, ¿no? Así es, así es Tenemos esa esperanza, ¿no? De que no se termina acá la vida, no se termina con la muerte Sino que tenemos vida eterna en Jesús y un día nos vamos a volver a ver y Ruth se nos adelantó, nada más Así es, así es ¿Cómo estás, David? Muy bien, también vamos a estar dedicando el programa a nuestro querido pastor Guillermo Posadas Y también a nuestro querido amiguito y hermano Tiago, más conocido por El Chavo Al Chavo le mandamos muy feliz cumpleaños a ellos dos, ¿eh? Y que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ellos Muy bien estoy, Toto Quisiera pedir, ya disculpa, ya pido perdón a la audiencia Tuvimos algunos problemitas para llegar Sí, exactamente Porque si alguno puede vernos, ¿cómo hacen para poder vernos, Dani? Como hacen Facebook FM Líder 100.5 Ahí, ahí lo pueden hacer Sí, en el Facebook nos pueden ver acá nuestras lindas caras, la mesa Tengo una linda mesa acá de madera De madera Barrizá Barrizá Iba a decir el nombre de la madera, pero no, no quiero meter la pata porque mucho de madera no Puede decir cualquier verdura, así que no Te digo, está templadito, 25 grados, humedad 72%, no hay pronóstico de precipitaciones Así que vamos a tener un fin de semana también caluroso Caluroso, como toda la semana Sombrillita ¿Vos te gusta el Teredé, Samu? Se ve espectacular Especial para Teredé Bien frío Bien frío Así es, tú ves una semana muy cortita, ¿no? Para mí, por lo menos E intensa a la vez Y el calor también A mí se me hizo más larga porque como tuvimos fin de semana Puente, la semana anterior Esta tuve que con la bulorla completita y Ah, claro Te agarró el gustito Qué rápido que uno se acostumbra Y ahora tenemos de vuelta dentro de poquito ¿El feriado Puente? Sí El próximo feriado es a fin de mes, ¿no? El 22 24 24 de marzo 23 y 24 Exactamente 23 sería Puente Después tenemos una semanita y volvemos otra vez a Semana Santa No quiero pinchar el globo del 23 No es una engaña pichanga, ¿no? Esa que te dice Feriado Que después No es tan así No es no laborable Sí No es laborable Es periodo Día no laborable Que al final te labura No tire ideas, Moisés Porque sabes que hay muchos patrones que están escuchando Y después dicen Ah, mirá Tuve buena idea Tuve buena idea Pero Y bueno No escuchaste esa frase Viste Que se quema con leche Y después cuando ves una vaca llora Bueno Así que bueno No me quiero ilusionar No me quiero ilusionar Nada más Este, bueno Este Empezamos el programa ¿Qué les parece si empezamos con una buena música? Buena música Y Si la tecnología nos permite Es la entrevistada de hoy que tenemos Escuchá esta voz Y la letra Excelente Vamos Viniste a mi vida a salvarme Y me quitaste todo el dolor Siempre daré muchas gracias Por tu amor sin fin No existen motivos que apaguen la luz que pusiste en mí Nadie podrá derribarme Si yo a tu lado estoy Hoy Hoy te quiero dar gracias Por quien eres Señor Por tu gran maravilla Tu misericordia Por todo tu amor Hoy te quiero dar gloria Y venciste en la cruz Y si se me va la vida Seguiré cantando a Cristo mi amor Hoy Hoy vengo rendida a entregarte Mi corazón Jesús Pues tú sustentas mis pasos Guiándome hasta el final Visitas mi alma en momentos Que nadie puede entrar Me sacias la sed que hay adentro Que nadie puede saciar Hoy te quiero dar gracias Por quien eres Señor Por tu gran maravilla Tu misericordia Por todo tu amor Hoy te quiero dar gloria Hoy te quiero dar gloria Y venciste en la cruz Y si se me va la vida Seguiré cantando a Cristo mi amor Hoy Alientas mi vida en momentos En que yo sola estoy Tú eres mi alma en momentos Me dices en la cruz Me das de tu paz Señor Hoy te quiero dar gloria Hoy te quiero dar gloria Hoy te quiero dar gloria Y venciste en la cruz Y si se me va la vida Seguiré cantando a Cristo mi amor Hoy te quiero dar gloria Qué voz Impresionante Estábamos escuchando a Cristo mi amor Modesta Valencia Colombiana Una voz con toda la buena fibra Espectacular Así que vamos a estar ahí pendientes De la entrevista que vamos a tener Si la tecnología nos permite Está un poquito complicada Yo te explico por qué Está justo en un culto Así que bueno Si tiene ese tiempito En intermedio Nos va a estar atendiendo No sé que volvimos a la normalidad Porque otra vez de Colombia Estamos ahí Como no podía ser de otra manera Es que tienen muy buenos exponentes Los colombianos musicales cristianos Y también músicos seculares Un semillero musical Tienen muy buenos músicos Igual que los mexicanos Igual que los argentinos Nosotros no tenemos que Que tampoco quedarnos atrás Tenemos nuestros buenos músicos No hay un montón Lo que pasa es que bueno Siempre Encontramos músicos colombianos Muy buenos Dios abre puertas Viste que siempre decimos Samu A veces no sabés Dónde te lleva Dios ¿Eh? No No te lleva por caminos ¿Alguna vez pensaste vos Que ibas a estar conociendo Tanta gente En el ambiente musical De tantas partes De Latinoamérica De Europa Como dicen por ahí Ni por las tapas Ni por las sillas Dios te sorprende Pero bueno Es así Dios tiene Sorpresas Que nosotros Ni nos imaginamos Imaginate vos Si pensabas hacer Un programa de radio Tampoco Tampoco Hay un dicho que dice La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Pero bueno Acá estamos Acá estamos Y vemos La bendición de Dios Cada vez más Patente En nuestras vidas Es así Bueno También queríamos presentarnos Para que Algunos que recién Nos sintonizan Deben decir Che ¿Y quiénes son estos locos? Están acá En esta radio Así que bueno Dani ¿Quiénes somos? Te contamos quiénes somos Somos de una iglesia Somos de la iglesia cristiana Evangélica Comunidad del Rey Estamos en la calle 9 de Julio 61-60 Entre San Martín y Mitre En Barrio Uta Loma Hermosa Nuestros pastores Nuestros amados pastores Guillermo Y Susana Posada Después te vamos a estar contando Nuestros días y horarios de reunión Para que no vayas a cualquier hora Porque si puedo ir ahora Y no va a haber nadie En iglesia Sí, es un poco complicado ¿No? Pero bueno Este También Como bien dijo Dani Tenemos otros días más Que nos pueden visitar ¿No? Nos pueden conocer Este Como lo hacen ahora algunos Por medio de una aplicación Por medio de la aplicación Y por medio de Facebook ¿No? Por medio de la aplicación Buscas FMLider 100.5 Ahí en la Play Store Siempre Sistema Android Parántesis Este Agradecemos Porque ya se cambió El videograf Ya está todo Así que 100.5 Ya está Y también por Facebook FMLider Entonces Facebook Buscas FMLider 100.5 Y obviamente Por la radio tradicional De siempre La 100.5 Ahí nos escuchás Nos ves Nos seguís Puedes dejar también Tu mensajito Ahí en el Facebook Que nos salta Y también tenemos Nuestros medios ¿Lo estiramos? Los medios de radio Por supuesto Podés comunicarte A la radio Para Lo que quieras Pedir un tema Pedir oración Es decir Pónganse las pilas Encima que llegan tarde Bueno Teléfono de la radio 4753 5433 4753 5433 El WhatsApp De la radio 11 33 92 14 42 11 33 92 14 42 Nuestro WhatsApp Del programa 11 23 95 17 96 11 23 95 17 96 También tenés Nuestro Facebook Programa Radial El ABC de la Vida Comunidad del Rey Nuestro Twitter ABC de la Vida Ofigura Y nuestro Instagram ABC Oficial 2019 Tenés medio para tirar para arriba Ahí están Así que no hay excusa Para que se puedan Se puedan comunicar Si A la radio Y al programa Acuérdense bien Que Antes estábamos De 23 A 0 1 Y ahora Cambiamos De 21 A 23 Lo vamos a acompañar Hasta las 23 horas Estábamos hablando de 3 Falta la cuarta Le mandamos un beso Muy grande A nuestra querida amiga Liliana ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? En serio Una buena pregunta ¿Cuándo vuelve? La estamos esperando Está en boxes Está en boxes todavía Así que se está poniendo a punto Están haciendo un motor Ya le hicieron un motor nuevo Todo Así que ya La están calibrando ahora La están calibrando Ya lo veníamos charlando Estamos aburridos No tenemos aquí que pegarle ahora No tenemos con quien Tenemos que pegarle entre nosotros Porque no tenemos No tenemos nuestro cable a tierra Ese ya nos descarga Nos descarga Pero bueno Ya dentro de muy poquito Si Dios quiere Ya la vamos a tener aquí Va a estar acá con nosotros Y no nos va a dejar hablar Así que aprovechemos ahora Y ahora que encima Circula bien la sangre Llega bien a ese órgano Tan chiquito Que es la lengua Imaginate Aprovechemos ahora Aprovechemos ahora Que podemos hablar tranquilo Cuando venga ella Va a hablar hasta por los codos Le mandamos un beso muy grande Así es Un gran abrazo A nuestra querida Amiga Lili Así que bueno Tengo acá Un regalito Que me gustaría Dárselo A la familia Ruiz Y un pequeño fragmento Pero bueno Vamos primeramente Con un tema musical Les parece Y también No se como venimos Tenemos hoy Tenemos también una entrevista Si Esto no es problema En tecnología Porque sabés que Ella está acá en Argentina Vino Vino A A A A A hacer unas prédicas Y está En medio de un culto Me dijo que si Le daban los tiempos Y tenía un pequeño intervalo Y va a tratar de Atendernos Ah bueno Dale Dale Entonces estamos ahí atentos Bueno Vamos con un tema musical Vamos Eres bienvenido aquí Tu poder puedo sentir Abre las ventanas hoy Derrama tu fresca unción Aquí y ahora Tómame Señor Bautiza una vez más Que tu gran poder Descienda aquí Tu fuego consume Todo mi ser Tu viento estremece Quiero tu poder Cambiándome No te detengas Dios No te detengas Dios Tu aliento llenando Mi corazón Quiero tu presencia Lléname Señor Anhelo De ti Viviendo en mí Abre las ventanas hoy Derrama tu fresca unción De aquí y ahora Tómame Señor Bautiza una vez más Que tu gran poder Que tu gran poder Descienda aquí Tu cuerpo consume Todo mi ser Tu viento estremece Quiero tu poder Quiero tu poder Cambiándome No te detengas Dios No te detengas Dios Tu aliento llenando Mi corazón Quiero tu presencia Lléname Señor Vitamin Que tu llenar Quiero tu poder Miapan Miapan Tocul Quiero un hacerlo Tocul Gu repeated Consume todo mi ser Tu viento es llenarse Quiero tu poder cambiándome No quieres de campeón No quieres de campeón Tu aliento llenando mi corazón Quiero tu presencia llenando el Señor I'm alone in Ti Viviendo en Ti Viviendo en Ti Yo vivo en Ti Tú vives en Mi Yo vivo en Ti Tú vives en Mi Tú vives en Mi Vuelvo a repetir Es impresionante esa voz Es impresionante Una voz tremenda El tema se llama No te detengas Mode Valencia hasta Bogotana de Colombia Y estábamos escuchando los caños Ahí de fondo de la Mission Blues Band Mirá Toto, mirá lo que trae La Mission Blues Band También vamos a estar ahí Tratando de que una nochecita venga Leo Y nos pueda contar este nuevo material que tienen Que están trabajando A ver si ahora que estamos más temprano Le podemos Traer un poquito para que nos cuenten Todo el presente de la Mission Blues Que bandas, Samu ¿Te acuerdas cuando la fuimos a ver en vivo? Si, tremendo Suena, estuvimos en la iglesia También tuvimos la bendición de que vengan En un evento evangelístico que tuvimos Y sonó Esa banda Es espectacular Además el lugar es acústico Donde tenemos nosotros Le contamos un poquito a la gente Que no conoce el lugar Tenemos techo de madera Todo de madera con las paredes también De machimbre Suena Buenísimo Tiene una acústica muy linda nuestra iglesia Y gracias a Dios por ese lugar ¿No? Es así, tenemos unas muy buenas instalaciones Y sonó muy bien Si te gusta el disco te digo que en vivo Si te gusta lo que escuchás ahora Al aire Te digo que en vivo es mucho mejor ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el evento que hicieron ellos allá Acerca de la cancha Huracán En Parque Patricio La plaza Cómo se acercaban los chicos que estaban Por ahí Que eran consumidores Se acercaban y ellos cómo le predicaban Si, si Cuando terminaron de tocar se bajaron y se quedaron ahí Estuvieron orando con los chicos estos que eran Tenían problemas de adicciones Estaban ahí en la plaza fumando Los famosos cigarrillitos de marihuana Y cuando empezaron a sonar las trompetas Que estaban empezando a hacer el instrumental Se acercaron ahí al escenario Y estaban asombrados porque Por ahí dijeron Una banda cristiana Estaban re aburridos ¿Viste? Cuando empezaron a sonar el blues cristiano ahí Se acercaron los chicos Mucha gente con sus niños también Y fueron de gran bendición Porque hubo mucha gente que aceptó a Cristo ese día La verdad que sí Estuvo muy lindo aquella Aquella primavera del 2017 ¿Fue? Sí, creo que del 2017 Y encima fue cuando se reunieron nuevamente Porque ellos estuvieron un tiempo separados Porque la voz libre se había ido a vivir a Atlanta, Estados Unidos Y bueno, lo llamaron a Leo Por ese día hicieron ese encuentro Y fue todo del señor Porque de ahí, a partir de ahí, no se separaron más ¿No siguieron saliendo shows? Invitaciones Invitaciones Los pudimos conocer Los pudimos tener en la iglesia Los pudimos tener también en la radio Así que Cuando Dios abre puertas No hay quien las pueda cerrar Y eso llevó también para tu vida A vos que nos estás escuchando hoy Cuando vos empieces a tener esa relación con Dios A dejarlo entrar en tu corazón Vas a ver cómo va a empezar a tu vida Un giro de 180 grados Vas a transformar tu vida No lo vas a poder creer Hoy te vamos a estar contando algunas cositas Que no me quiero adelantar Pero vas a ver cómo Dios obra en la vida de cada persona Si vos lo permitís Porque él, como siempre decís vos, Dani No es un invasor que se va a meter Es un caballero, es un señor Se mete si le das permiso Si le das tu corazón Él entra y hace la obra Cambia Pero primero hay que reconocer que necesitamos ayuda Que necesitamos un cambio Que necesitamos una salida Y esa salida es Jesús Como siempre decimos Si querés con tu fuerza Ahí estás perdido Vas a llegar hasta un punto que no vas a poder No vas a poder más Pero con el señor de tu lado Ahí está la cosa Es otro cantar Es así Bueno muchachos Vamos a dedicar Un pequeño presente Por lo menos De parte Creo que de la radio Gracias por la música Francisco Para la familia Que tanto queremos nosotros Por lo menos acá En esta mesa Este pequeño Palabras Iba a decir párrafos Pero más o menos párrafos Titulado Llévame a casa Así que bueno Esto es para la familia Ruiz Dice así Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Lucas 2346 La Biblia Si fuera una guerra Este sería el resultado Si fuera una sinfonía Este sería el instante Entre la nota final Y el primer aplauso Si fuera un viaje Este sería la vista del hogar Si fuera una tormenta Este sería el sol Rompiendo las nubes Pero no fue esto Fue un mesías Y esto fue un suspiro De sumo gozo Padre La voz La voz enroquecida La voz que llamó A los muertos Para resucitarlos La voz que le enseñó La buena voluntad La voz que clamó A Dios Ahora dice Padre Los dos son nuevamente uno El abandonado Es ahora encontrado El abismo Ahora tiene un puente Padre Sonríe débilmente Consumado es Los buitres Satanás Han sido espantados Los demonios Del infierno Han sido encarcelados La muerte Ha sido vencida El sol Ha salido El hijo Ha salido Está terminado Un ángel Un ángel suspira Una estrella Se seca la lágrima Llévame a casa Vengan diez mil ángeles Vengan y lleven A este herido trovador A la cuna A los brazos De su padre A Dios Pesebre de niño Bendito santo embajador Ven a casa Vencedor de la muerte Descansa bien Dulce soldado La batalla Ha terminado Dulce soldado Ruth Ruiz Una guerrera Un soldado Que nos enseñó Que en esta vida Se puede luchar Con mucha interesa Con mucha firmeza Y con mucho amor ¿Sí? Llévame a casa Ahora Está en la casa de Dios Como vuela Los pensamientos Vemos tu cuerpo Tu mente No está ahí Tu depresión Yo la veo Está roja Tu nariz De tanto llorar De tanto sufrir Piensas que nadie Te puede entender Piensas que nadie Te puede ayudar A salir de ahí Andas por la vida Buscando salida Sin poder hallar Hay uno que es verdad Y es vida Puerta de salida Que espera una oportunidad Andas por la vida Buscando salida Sin poder hallar Hay uno que es verdad Y es vida Puerta de salida Que espera una oportunidad Él es la puerta Hacia tu libertad Te menosprecias constantemente Depende sube o baje Tu presión Tus pensamientos Te torturan Tus errores Que siempre frente a ti No te dejan en paz No te dejan vivir No te dan la oportunidad De comenzar a ser libre Al fin Como en el linas Tú Andas por la vida Buscando salida Sin poder hallar Hay uno que es verdad Y es vida Puerta de salida Que espera una oportunidad Andas por la vida Buscando salida Sin poder hallar Hay uno que es verdad Y es vida Puerta de salida Que espera una oportunidad Él es la puerta Hacia tu libertad Andas por la vida Sin poder hallar Hay uno que es verdad Y es vida Puerta de salida Que quiere una oportunidad Andas por la vida Buscando salida Sin poder hallar Hay uno que es verdad Y es vida Puerta de salida Que espera una oportunidad Él es la puerta Hacia tu libertad Él es la puerta Excelente lo que acabamos de escuchar Gaby La salida Sabrina Judit Esta cantante Viste Fara no es colombiano Siempre me estás ahí Diciendo que tenemos nada más colombiano Dominicana Tradicada en Miami Bueno Bachata ¿Dónde podría ser? Exactamente Son especialistas en las bachatas Cristiana Qué gran verdad La salida Buscas una salida Él es la salida Él es la puerta Hacia tu libertad Decía la letra Exactamente Y hay algunos que te quieren dar Otras formas de salida Que en realidad Te terminan metiendo Algunos que te dicen La energía Que tenés vos dentro Es la que ¿Eh? Y adentro tuyo No podés encontrar nada No No Todo lo que hay adentro nuestro Es Defectuoso Así es Él es la verdadera libertad Dice La palabra Conocerán la verdad Y la verdad Y la verdad Y la verdad Lo será libre Y lo que dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Él es el único Que te da libertad Verdad Después Otros te ofrecen Otras opciones Pero te terminan metiendo En otra cárcel distinta Te la pinta muy fácil No Vení que en dos o tres días Ya estás cero kilómetros Y resulta que después Estás Más en el fondo O probá esto Sabés como Claro Tomate esto Todos los días Te olvidás de los problemas Son como esas dietas Viste Que antes te mandan De televisión No sé En efecto Dietas mágicas O alguno te lo quieren adivinar Están los Adivinadores Dame tu fecha de nacimiento Que yo te canto todo Hay de todo Pero hay uno solo Que dio su vida por vos Que pagó Por nuestros pecados Por nuestros errores Y que nos da libertad verdadera Genuina Y aparte conoce el corazón del hombre Mejor que nadie Así es No lo podemos Engañar Nos lleva a toda verdad Nos guía Nos cuida También Nos cuida Nos enseña Nos acompaña El ser humano Nos va a decepcionar Pero él no Él permanece fiel Mirá Ahí me das pie Para el ¿Le tiramos el centro? Sí Exactamente Para el tema Del día de la fecha ¿No? Porque nosotros pensábamos Por ejemplo Los que llegamos A Dios ¿No? Y si miramos atrás Todo lo que caminamos Este Y nos ponemos a pensar Dicimos ¿Qué es lo que Dios Hizo en la vida De cada uno de nosotros? ¿No? ¿A dónde estamos parados? ¿Y cómo llegamos A ese A ese A ese Momento ¿No? En el camino de Dios Y lo que Dios Hizo en nuestra vida ¿Aún antes de conocernos? ¿Aún antes de conocer a Dios? ¿Aún antes de conocer a Dios? Y vos decís Mirá vos Yo me salvé Por un pelito De que De que pasara algo Que de repente Hoy no lo podría contar Porque ya estaría Del otro lado ¿No? Este Pero Dios Pero Dios muchas veces Tiene un propósito Y ya Este Antes de conocernos Antes de llegar a una iglesia Antes de conocer la palabra de Dios Ya Dios Este Te pone la mano En cada uno De nosotros Che nos tiene Escogidos Nos tiene Escogidos Somos Linaje escogido Dice su palabra Y nos cuida Sin que nosotros Nos demos cuenta De cuántas cosas Nos habrá Librado ¿No? Salvado Por ahí Cuando estábamos en el mundo Decíamos Que lo sabemos Cuando estábamos en el mundo Decíamos Que suerte tuve Che Me pasó la balita Por el lado Tuve suerte No era la suerte Era la mano de Dios Que te estaba guardando Tenía un propósito Para tu vida Hoy lo puedo entender Conociendo la palabra Tantas veces Que A mi me tocó Por ejemplo Andar Delinquiendo Las balas Me pasaban por el lado Que suerte que tengo Che Me salvé Pero no era que Tenía la suerte Estaba la mano de Dios Nosotros En la parte De ingeniería Se le llama Proyecto Ingeniería de proyecto Así Dios Tiene un proyecto Para cada uno De nosotros Esa ingeniería Que cada segundo De nuestra vida Vos decís Che Mirá Me voy para esa esquina Pero ahora no En este momento no Voy mañana Y justo en ese momento Pasa Algo pasó Algo pasó Que de repente Estaba diseñado Para ese momento De que yo no tenía que ir ¿No? Este Pero es Dios Y vos te dices Uy mirá que suerte El destino Pero imagínate Como siempre decimos Toto Mirá si vos no estás Escogido por Dios Ya desde cuando vos Sos espermatozoide ¿Cuánto van al óvulo? Millones ¿Y cuánto llega? Uno El escogido Es más No solamente llega La otra vez estaba viendo Un documental No solamente llega uno Sino que el óvulo Elige uno Llegan varios Pero no entran Solamente Entra un escogido Sí Un escogido Un escogido Mirá que maravilloso Que es el cuerpo humano ¿No? Y como refleja También Este La voluntad de Dios Exactamente Que Dios dice Que somos muchos llamados Es que nada está hecho Libre del azar Nada Pocos escogidos Exacto Bien Muchos llamados Pocos escogidos Así que Y en esta noche Este Me gustaría que Que los oyentes Este Puedan ser llamados Pero también puedan ser Principalmente escogidos Y para que puedan tener Darles aliento Ese empujoncito Digamos Por así decirlo Hacia Dios Y hacia la palabra de Dios Vamos a tener Dos personas Que después vamos a estar llamando Que tienen Una historia de vida Impresionante ¿No? Una historia de vida De lo que Dios Hizo En esas vidas Estas dos personas Son impresionantes Desde ya le digo Que tienen un testimonio Que Que va a decir Wow Un impacto Que va a decir Si La verdad que Dios Hizo algo en la vida de ellos Es así Es así Dios cambia vidas Si nos ponemos a contar Estamos hasta mañana Pero bueno Si no Hoy por ahí hay gente Que está escuchando Por primera vez Vos dirás Es casualidad No No es casualidad Que vos estés escuchando Este programa hoy Que te estemos hablando de Dios Y es que Dios te está llamando El evangelio Como decíamos con vos Las buenas noticias Son buenas noticias Y esas buenas noticias Son para hoy No lo dejes para mañana Es el hoy Es el hoy Mañana no sabemos Hoy estamos Mañana No sabemos Por eso Aprovechar Por eso la Biblia dice Si oyeres Hoy su voz Dice hoy No dice si alguna vez Oyeres su voz No Si oyeres hoy su voz No endurezcas tu corazón No endurezcas tu corazón Si hoy estás escuchando La voz de Dios Y Dios Hoy te habla A través de esos testimonios Que vas a escuchar No endurezcas tu corazón Y dejalo entrar Porque así como lo hizo Con nosotros Como lo hizo con ellos Que vas a escuchar También lo puedo hacer En tu vida Si El no hace excepciones El es el mismo Y el Lo puede hacer Con todo aquel Que se acerca Con un corazón abierto Sincero Es así Y para acercarte También queremos invitarte Para que vayas a un lugar Donde se predique Y se hable de Jesús Que se predique La palabra de Dios Pero también te invitamos A nuestras reuniones Te invitamos a nuestras reuniones ¿Cuándo? Tenemos reuniones Los días miércoles Todos los miércoles A las 20 horas Ahí a mitad de semana Que llegas con la Media pila Viste Medio Medio pachucho Que te resta todavía Media semana más Tenés bocanata En el tanque ¿No? Claro Tenés bocanata En el tanque Bueno tenés Miércoles 20 horas Para cargar las pilas Con una buena palabra Alabanza a Dios Y también Nuestra reunión De los días Domingos Domingos A las 19 horas Que ahí es donde Se pone bueno Excelente Se pone bueno El domingo Sí Una linda celebración Y después tenemos Algo más No hay Exactamente El sábado Que viene Lo hemos suspendido Por este sábado Por el Sí, sí, sí El otro sábado Vamos a tener cine A partir de las 16 horas Entrada libre Y gratuita Entrada libre y gratuita Tirame el nombre De la película La película Toy Story 4 Para chicos y grandes También Es para toda la familia Es buenísima ¿Quién no tiene un niño En el corazón? Es buenísima La película Los invitamos Si no la vieron Es buenísima Tiene chistes Tiene algunos chistes Ochentero, noventero Así que Y los dibujitos Son espectaculares Es buenísima La gráfica de los dibujos Buenísima Es buenísima Si no la Si la viste Aproveché Vení Volvél a ver Aparte La vas a ver Como en el cine Tenés pantalla Sonido Podemos dar Nosotros testimonio Como se escucha Hace un ratito Tú íbamos hablando De la buena Acústica que tiene El templo No, no Para películas Es espectacular Te invitamos Entrada Repetimos Libre y gratuita No se suspende Por mal tiempo Después vamos a estar Compartiendo algo rico Cuando termina La película Te vamos a estar ahí También Expletándolo Conociéndonos Mutuamente Y te vas a ir Súper bendecido Como decimos Con vos Toto Con vos Dani Hoy en día Para salir con la familia ¿Cuánto necesitas? Muy grande Un aplauso ahí Qué bien Los aplausos Bendecidos ¿Cuánto necesitas Para salir hoy? ¿Cuánto es una entrada De cine? ¿Vos que sos asiduo A ver películas? Entrada Consumisión Toti ¿Vos que vas al cine ¿Cuánto sabes? Tenés Más de una lucra ¿Y si vas con la familia? Una lucarda Y después te piden encima El pochoclito La gaseosa Acá todo gratirola Te vas a ir Súper bendecido Encima Y conociendo A estos tres personajes Estos tres locos Que están acá Pero vale la pena Conocerlo Pero vale la pena Aclaremos que no No que estamos Del mate Sino que estamos locos ¿Por qué? Por Cristo Por Cristo Estamos locos Por Cristo Bendita locura Es así Es así Bueno No nos dejen Vamos a ir a la pauta publicitaria Y regresamos ¿Sí? Vámonos Vamos a ir a la pauta publicitaria Eres la luz que me guía Eres mi pan cada día Nos inspiramos juntos Nos inspiramos juntos Líder FM 100.9 Diferentes estilos Una misma radio Haciendo juntos en la radio Noches perfectas Noches perfectas 21 horas 57 minutos Suteba Sindicato único De los y las trabajadoras De la educación De la provincia De Buenos Aires Organizate Organizate Participá Participá Afiliate a Suteba Para defender Nuestros derechos Salarios Y a la escuela pública Que enseña Resiste Y sueña Como técnico Que luchando Estoy enseñando Cuando enseño Voy transformando Este mundo En el que vivís Afiliate a Suteba Te esperamos En la sede de San Martín Intendente Campos 1666 O en caseros Andrés Ferreira 2608 Primero B Afiliate a Suteba Hacé lo que más te gusta Vos también podés ser parte del Líder Teniendo tu programa en la radio Conocenos Búscanos en las redes sociales Como FM Líder 1009 O escribinos a FMLíder 1009 Arroba gmail punto com O whatsappianos 11 6 969 1758 Y empeza ahora mismo Sindicato de empleados de comercio C de San Martín Sindicato de empleados de comercio C de San Martín Ubicado en la calle Roca 1960 San Martín con filiales en San Miguel Urlingham José C. Paz Caseros Escobar Y Pilar Sindicato de empleados de comercio C de San Martín Junto a los compañeros mercantiles Siempre Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación de poder más, más y más Pero también existen otras formas de sentir placer Que te dejan roto y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800-222-5462 Y trabajemos juntos para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Patria Grande es un movimiento político, social y cultural Que pretende construir una alternativa popular Para hacerle frente a las políticas de ajuste Despidos, privatización y reendeudamiento externo del gobierno actual Patria Grande San Martín Conocé nuestras propuestas Acercándote a nuestra casa central En la calle San Martín 1751 Entre Juárez y Lincoln Búscanos en Facebook como Patria Grande San Martín O contactate por WhatsApp al 11 67 34 06 35 Patria Grande Construyendo una nueva mayoría Firma tranquilo, no pasa nada Asesorarse antes de actuar Siempre evita problemas Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos, nuestro deber Candra, lo mejor en billutería Regalería, ropa hindú y artesanal de nuestra región Candra, Belgrano 3646 Peatonal San Martín Teléfono 4 752 8387 Visita nuestra página web y búscanos en Facebook Candra, desde 1982 Aportando a San Martín Son las 22 horas En San Martín, si vos o alguien que conoces Sufre violencia de género Podés llamar gratis las 24 horas al 147 O acercarte al nuevo Espacio Mujeres Donde te brindaremos asistencia personalizada A través de nuestro sistema de protección integral De lunes a viernes de 8 a 17 En Ramón Carrillo 2209 No estás sola Podemos ayudarte Municipalidad de San Martín Forma parte de nuestro equipo FM Líder 100.9 Porque estamos creciendo Buscamos vendedores Podés tener una salida laboral O una ganancia extra Requisitos Trabajo en equipo Trabajo en equipo Ganas de trabajar Responsabilidad Buen trato Comunicate con nuestros WhatsApp 11 6 969 1758 Y 11 3 160 0 2 63 Líder FM punto com punto ar Porque vos podés formar parte de nuestro equipo FM Líder 100.9 Estacioná en San Martín con la nueva aplicación Es más fácil Ahorrás tiempo Y además Obtenés descuentos Bajá la app desde tu celular Y empezá a utilizarla en pocos pasos Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía Cargar crédito sin tener que ir a un comercio adherido Consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación Ingresá en www.sanmartin.gov.ar Temperatura 25 grados Humedad 69% Una noche como la de hoy Nos necesitamos mutuamente Líder FM 100.9 Diferentes estilos Una misma radio Hagan juntos un buen momento Un buen momento Conmigo no hay quien se meta Yo ando con el jefe de los jefes Neta Protegido 24-7 Sin barrio Sin armas Viviendo con calma Yo no tengo miedo Porque Dios cuida mi alma Con más léxico que el e-book Pronto patrocina el e-book Y en México sonando rolas de la cuarta tribu Como no Si ando yo con el león Campeón invicto Maniga Del lado de Jesucristo A mí no me hables de tu barrio De que controlas la calle Si te hace falta drogarte Para no ser un cobarde Mientras tú siempre andas loco Y dices que no hay quien te cambie Esa vida que llevas Está avergonzando a tu madre Tú y tu actitud Te ríe al gangsta indajud Te crees malandro Solo por fumar Creepy, creepy, cuch Y aunque juegas con la muerte Le temes a un ataúd Yo no le tengo miedo a nada Si muero voy con Jesús Yo no tengo miedo Sé que seré probado en el fuego Prefiero ser real Aunque eso me cueste dejar mi ego Sigo aunque el camino esté muy feo Porque la fe que yo tengo No la tengo en lo que veo No dejaré que nada me tumbe Que suene y que retumbe Que tumbe las murallas y costumbres No dejaré que el mal me derribe Y si llego a tocar la lona Desde la lona Gritaré, Cristo vive Miedo surge producto Ojo, mide malas decisiones Siempre se ve reflejado Es el fruto de tus acciones Si disparas de seguro una pistola Ya te apunta lo que siempre hace Consecha Muchas veces no nos gusta A mí no me hable más de temor Yo estoy con Dios Y soy vencedor Que si tu cartel Que tu color Que tu pistola O tu barrio Yo no tengo miedo Camino con Dios Y con Dios todo lo puedo Esto no es un juego La vida me enseñó A tomar un par de riesgos Yo no tengo miedo Camino con Dios Y con Dios todo lo puedo Esto no es un juego La vida me enseñó A tomar un par de riesgos Expresivas, líricas, potencia de titanes Somos tales para cuales Conceptuales son letales Fuerza de búfalo Planeando como el águila Vencimos el desierto Sin temor Y los pensamientos cautivos Expresivos Somos tribus El terror de Jehová Delante de mí Que sea la luz Que dices tú Misericordia de lo alto En esto no hay similitud Mexicano de nacimiento Pero cristiano de cora Bien ungido Desde los calcos hasta la cora Llegó la hora De demostrarte que estoy hecho Me levanto del lecho Camino el camino estrecho Jesús cambió mi vida Considérame un guerrero En las calles de Tijuana Predicando el evangelio Hoy sin miedo Y con el mundo no me mixto Un verdadero adicto Porque mi adicción es Cristo Y es que camino con Dios El que murió por mí en el madero El único que me amó sincero Sabiendo que venimos ya del guerrero Que venimos de abajo y empezamos desde cero El que murió por mí en el madero El único que me amó sincero Sabiendo que venimos ya del guerrero Que venimos de abajo y empezamos desde cero Como tener miedo si conozco la verdad Y soy libre de una deuda que no podía pagar Porque hoy hay claridad donde hubo obscuridad Y abundan las riquezas de su gracia y su bondad Soy salvo Y todo es por pura fe Para que nadie separe el cuello en lugar de él Él llama a las cosas que no son como si fueran Un día en tus atrios mejor que mil años fuera Que suenen las trompetas Que ha llegado El que te habla con la pura neta Sonando duro, reventando como una escopeta Y pa' que sepas Mi vida ha cambiado Deja te digo como lo he logrado Y no te miento yo le he batallado No está compito yo si le he peleado Pero hoy ya estuvo con la vida de malandro Es cosa del pasado Que atrás ha quedado Y Cristo me ha cambiado Muchos quieren que nos siga Pero mi mirada es de arriba No voy a detenerme hasta que mis sueños consiga Desde abajo Costado trabajo Llegar a donde estoy No solo tomar atajos Yo no tengo miedo Camino con Dios Y con Dios todo lo puedo Esto no es un juego La vida me enseñó A tomar un par de riesgos Yo no le tengo miedo a nada Mira mi cara bro Muerto a mis pecados Resucito como Lázaro Ahora no Tengo que esconderme del maligno yo Tengo autoridad para pisarlo Cuando quiera voy A refugiarme dentro del abrigo Santo Temor a nada Nada temo Estoy bajo su manto Levanto mis manos Y mi cora ya no aguanta Porque Cristo vive en mi Yo no lo tengo en una estampa Yo no temo Aunque me traten de blasfemo Contra la corriente remo Altar de fuego en este demo De gracia Ocho cartuchos Te quemo Por esa ley En Cristo representa Asesinando demons Sigo sin miedo Aunque se ponga feo En Jesús yo creo Conmigo el eterno Contra mi no prevalecerán Las puertas del infierno Sigo dándole calaca La calaca Con mi boom Chacalaca Sin cuernos de chivo Yo me encuentro protegido No cargo pechera Porque Dios viene conmigo Sin calibre 50 Mi camino lo prosigo Y sin lanzagranadas Al diablo Yo le intimido Bien parado Como un chaca Con el jefe de la plaza Derribando a mi enemigo Es el cartel de Cristo De Monclova, Coahuila Retumbando en tus oídos Es Jesucristo Es Jesucristo Ya no tengo miedo Jesús me respalda Satán me mete pata Pero Jesús me levanta Mando coco a rapa Pero soy jirrapa Tiro yo mis versos Peticiones se desatan Pa' la gente fea Pa' la gente guapa Todo aquel que crea Cristo lo rescata De los eragosos De la noche más oscura Ya no tengas miedo Yo tengo la cura Yo no tengo miedo Camino con Dios Y con Dios todo lo puedo Este un mes un juego La vida me enseñó A tomar un par de riesgos Yo no tengo miedo Camino con Dios Y con Dios todo lo puedo Este un mes un juego La vida me enseñó A tomar un par de riesgos Desde Monterrey Apóstoles del rap Eric Santos Fuego vivo Y señor F Está en la casa Tijuana y San Diego Represent Magaña Adicto a Cristo Es lo que pasa Bro Torreón Gómez Palacio RMC y Caporal Rompiendo el instrumental You know what I mean Dímelo G-Low Directo hasta Nayarit Yeah Eric Cruz el Pac Y Santa Cruz Y Santa Cruz desde Juárez Y Chihuahua Capital El Castel de Cristo Desde Monclobita Bella Con Dios Todo es posible La Cuarta Tribu está en la casa Contra Levítica Contra Levítica Y el de la voz Melódica A mí no me hable más de temor Yo estoy con Dios y soy vencedor Que si tu cartel, que tu color, que tu pistola o tu barrio No, 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 señor Ahí, ahí volvimos, ahí volvimos, ahí volvimos ¿Qué acabamos de escuchar, Gaby? ¿Qué acabamos de escuchar? Yo no tengo miedo, Apóstoles del Rock En dúo con Cuarta Tribu Caporal, Eric Santos, qué temón Qué buena letra, qué verdad Apóstoles del Rock Del Rap, perdón Y Rock Estaba pensando en el Rock Rap, Rock Pero bueno, está muy bueno Excelente música y excelente las letras Y lo que decía Jesús nos transforma Yo no tengo miedo, decía Yo no tengo miedo En Jesús todo lo puedo, y es así Mirá, te voy a leer un versículo, me permitís, Toto Dale No se amolden al mundo actual Si no sean transformados Mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar Cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Sí, no hay que amoldarse Dios te llama A cambiar de mentalidad ¿Cómo? Conociéndolo a él Conociéndolo a través de la palabra Y ahí vas a experimentar el cambio La diferencia que es Una vida con Cristo Como decía La canción que escuchamos recién ¿No? Una vida con Cristo Una vida diferente Una vida nueva Es así Para entrar en el tema ¿No? Que tenemos Dios nos está llamando Dios nos llama Desde antes ¿No? Desde antes que nosotros Conozcamos el nombre de Dios Como Como Dios nos llama A la vida de nosotros Por medio de situaciones Por medio de cosas Que nosotros Antes que nos presenten a Dios Antes que nos presenten En el camino de Dios Ya tenemos Ya tenemos ese destino De que Dios nos preparó ¿Sí? Y en eso Cuando Dios nos prepara Así como hablamos En el día de la fecha ¿No? De cómo Dios Este Hace cosas En nuestra vida Cómo Dios Ingresó a nuestras vidas Y nos cambió Rotundamente Así que en esta noche Tenemos una persona Muy especial ¿Sí? Este Que está en línea A ver que nos va a contar algo Así que Le doy la bienvenida A nuestra querida Amiga Silvia Ribito Hola Silvia Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Dios los bendiga mucho Y bendiga a toda la audiencia Bien Silvia Bueno Este El tema del día de la fecha ¿No? Cómo Dios Se introdujo en tu vida Cómo Dios fue Transformando tu vida Cómo se apareció Dios En tu vida Bueno Dios se apareció De una manera Muy especial En mi vida Bueno Creo que siempre El Señor se aparece De una manera muy especial Porque Él es especial ¿No? Esto fue hace muchos años Como 30 Más o menos Hoy en día Tengo 55 Y en esa época Yo tenía Mis chicos Tengo cuatro hijos Mis hijos mayores Eran chiquitos Y sufría de depresión La verdad que bueno No llegué a ir al psiquiatra No estaba medicada Pero la verdad que mi vida Era muy triste Muy fea Vivía angustiada Con muchos temores La verdad que no la pasaba Nada bien No quería salir de mi casa No tenía ganas de vivir Siempre pensaba en la muerte No pensaba en suicidarme Pero es como que no tenía Ánimo de vivir Como es una depresión ¿No? Sí Y en esa época Yo me mudo Allí Al barrio de Uta Y mis hijos más chicos Ingresaron Al jardín de infantes Que funcionaba En la iglesia Comunidad del Rey Y en una reunión De padres Nos hacen tomar A todos De la mano Para comenzar La reunión Y ahí Se pusieron a orar Yo la verdad Que no No sabía nada No conocía De Dios No conocía De cómo se manejaban Las cosas Los cristianos Nada de eso Ese día Sentí algo muy especial Y Bueno A partir de ahí Empecé a sentir Una curiosidad ¿No? Que no entendía Qué era eso Tan lindo Que yo había sentido Y bueno Empecé a buscar de Dios Después los hermanos De la iglesia La pastora Susana Que en ese momento Todavía no era La pastora De la iglesia Me invita A una reunión Este Voy Y bueno La verdad Que a partir de ahí El Señor Empezó a transformar Mi vida ¿No? Me cambió Totalmente Totalmente Y Después De los años Bueno Estuve un tiempo Que no me congregaba Y bueno La verdad Que me fueron Pasando Otras cosas Pero el Señor Siempre estuvo En mi corazón Y bueno Cuando yo pensaba Que Que ya no No sé Como que ya no Sentía más nada Por él O sea En el sentido De volver a su casa De encontrar Una casa Donde Congregarme Nuevamente Este Bueno Encuentro Y de vuelta Vuelvo a comunidad Del reino Pero ya De otra manera Como Totalmente Afianzada En el Señor Este Y Él sigue Obrando en mi vida Y cuando Uno mira Para atrás Y Ve todas las cosas Los lugares Las cosas Que De donde uno Lo sacó el Señor Uno se da cuenta Que en determinadas Situaciones Podría haber pasado Algo peor Y no fue Entonces Siento de que Él me apartó De que no me pasara Esto o aquello Como que siempre Tuvo su mano Sobre mí Como que Sí No como Sí Ya me había elegido Y sí me había apartado Este Es algo muy fuerte Que Se siente Cuando uno Conoce al Señor De las cosas Que lo apartó De las cosas De donde Lo sacó Y Y lo nuevo Que trae La vida La vida Que da Realmente Jesucristo Este Bueno Y hoy en día Estamos congregando Con mi esposo Que también Bueno Por supuesto Estamos Estábamos alejados Un poquito Y a él También Le han pasado Muchas cosas Este Tuvo un accidente Muy feo También Donde el Señor Lo Puso su mano ¿No? Y Solamente Fueron Unos rasguños Como quien dice Que podía haber sido Algo mucho peor Este Pero uno Cuando conoce Al Señor Este Se llena De las cosas De él Y siempre Necesita más Hoy en día Puedo decir Que Lo puse En primer lugar Porque Me di cuenta Que Poniéndolo a él En primer lugar Todas las cosas Se van acomodando En la vida De uno De la familia En el hogar Poniendo toda La confianza En él Las cosas Son distintas Este Y Y yo siento Que cada día Puedo confiar En él Y que cada día Él me va A seguir Restaurando Porque Eso también Después cuando Van pasando Los años Por supuesto Uno tiene Que hacer cambios Pero Si uno Se pone Totalmente En las manos Del Señor Esos cambios Los va haciendo Él Él es el que Va modificando Nuestra mentalidad El que va Haciendo espacios Adentro nuestro Afuera nuestro ¿No? En el hogar En Con las relaciones Familiares Este Con Las relaciones Con Con los hijos Los vínculos ¿No es cierto? Él es Él modifica Todo La verdad Que Depender Del Espíritu Santo Es lo más Hermoso Que nos puede Pasar Porque Está siempre Con nosotros Bien Bárbaro Lo que decís Porque vos Ahora En tu vida Que mirás Hacia atrás Ahí te das cuenta De como Dios Estuvo todo el tiempo Con vos Sí 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 Totalmente Sí Porque Con Con la mentalidad Que yo tenía No sé a dónde Voy a ir a parar ¿Cierto? Este Porque uno vivía Equivocado Eh Y a veces Uno no se da cuenta Y a veces Uno se da cuenta Y no sabe Cómo salir de ahí Y Sin embargo Poniendo todo En las manos De él Eh Él da esa sabiduría Y da la fortaleza También Para poder avanzar Si hay que cortar Con algo Se corta Si hay que seguir Con algo Se sigue Y eso A uno lo hace Crecer ¿No? Y Al mismo tiempo Es como que uno Eh Va viendo Otras cosas Otras perspectivas Uno tiene De lo que es La vida Con Cristo Es diferente Así es Así es Bueno Silvia Te mandamos Un abrazo Muchísimas gracias Por tu testimonio Que Gracias a ustedes Si, si, si No digo que Gracias a ustedes Este Por darme la oportunidad De De decir Lo grande que es el Señor De todo lo que ha hecho En mi vida Y de lo que aún va a hacer Porque Esa es su promesa ¿No? Que él va a seguir Con nosotros Hasta Lo último De los tiempos Así es Así es Te mandamos Un abrazo Grande Silvia Y muchísimas gracias Por poder Compartir tu Hermoso testimonio Gracias Un beso Grande para todos Dios los bendiga Chau chau Excelente Excelente lo que decía Silvia Como Dios La sacó De la depresión Y como Dios Estuvo En ella Antes de que Ella pudiese Conocer a Dios Y algo Y algo que me llamó La atención Que nos contaba Que en un tiempo Estuvo lejos De Dios A pesar de que Ya lo había conocido Pero se alejó De Dios Un tiempo Y Dios La siguió guardando La siguió Protegiendo Y quizás Haya alguien Del otro lado Que Ha conocido a Dios Ha experimentado El amor de Dios Pero por X motivo Por X situación Hoy está lejos De Dios Hoy está apartado Como se puede decir Así es Así es Mirá Ah, perdón Quiero animar A esa persona Si me está escuchando Si estás lejos de Dios Y te alejaste Si el hombre Te lastimó No sé Cuál es la situación ¿Qué te pudo llevar A alejarte de Dios? Pero Dios Te está esperando Con los brazos abiertos Así como Silvia Volvió Y volvió A experimentar Ese amor Dios lo tiene Para vos también Que estás lejos Que quizás Te sentís indigno Que quizás decís No, yo con todas Las que me mandé Dios no me va a recibir No Dios está con los brazos abiertos Así que Animarte en esta noche Es que abras tu corazón A que escuches La voz de Dios Que te está hablando Y te vuelvas a Dios Yo de los testimonios Que tengo ya De tiempo Que venimos Aquí en el programa de radio ¿Alguna vez Habrás escuchado Algún testimonio De algún cristiano Que se haya arrepentido De ser cristiano? Nunca ¿Y de que se haya alejado De Dios? Muchos Entonces Muchísimos Lo voy a proponer Vamos a un tema musical Mientras tenemos A otro testimonio Otra persona Que también está Diciosa por hablar Con nosotros Y mostrar su testimonio Sí Vamos con un tema Vamos a ver Vamos a ver No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero tenemos la carga, el mensaje que sí cambia, somos la luz del mundo. Tú y yo somos escogidos para salvación de almas. Las mismas que algún día perderán sus esperanzas. Ten cuidado con tus actos, lo que dices, lo que callas. Ellos están esperando el mensaje de esperanza. Somos la luz del mundo, nadie nos puede apagar. Días del camino que trae libertad. No nos callaremos, las piedras salarán. Linaje escogido del Padre Celestial, somos la luz del mundo. Linaje escogido del Padre Celestial, somos la luz del mundo. Linaje escogido del Padre Celestial, somos la luz del mundo. Linaje escogido del Padre Celestial, somos la luz del mundo. Linaje escogido del Padre Celestial, somos la luz del mundo. Linaje escogido del Padre Celestial, somos la luz del mundo. Linaje escogido del Padre Celestial, somos la luz del mundo. ¿La pronuncié bien, Dani? Sí A ver si todavía me está faltando Luz del mundo Nuevo material lo vamos a tener A este venezolano ¿Sabés lo que quiere decir Rifat? No, me dijiste pero no me acuerdo Telo alto Vamos a estar con este Cantante muy pronto, si Dios quiere Y nos va a estar contando este presente musical Será convertido de otra religión Porque el nombre es musulman Sí Y tiene raíces Árabes Así que va a estar muy lindo Para esa pregunta la tenés que ahí ya agendar Y agendarla, ¿no? Sí, la verdad Y vamos a estar ahí preguntándole Pero muy buen tema Excelente, bueno Seguimos con el tema del día de la fecha Lo que Dios hizo en nuestra vida Que muchas veces no nos dimos cuenta, ¿no? Desde temprana edad Quizás desde la niñez Que no haya pasado algo Y nosotros dijimos Lo alegamos a la suerte Mirá, suerte que justo no estuve O suerte que pasó antes Y lo que no sabemos cuando éramos bebés Porque ya Como dijimos hace un rato Dijimos hace un rato, ¿no? Que ya desde el vientre Antes De la fecundación ya El espermatozoide es uno Y es el elegido Y entra eso Esa es Bueno, y dentro de eso Nosotros tenemos otra historia De vida De una persona muy especial También amigo de la casa Así que A ver si está en línea Hola Hola Hola, Marce Hola Bienvenido, Marcelo Dios los bendiga Lo presentamos, sí Nuestro querido amigo Marcelo Molina Este... ¿Cómo estás, Marcelo? Y acá estamos, este... Recuperándonos Bien, bien Gracias a Dios Con trabajo Dios abrió puertas Así que Bueno, acá Me alegro, Marcelo Con ganas de contarle un poco a la gente Acerca de lo que Dios hizo en mi vida Así es, así es Entonces, el tema del día de la fecha Y te hago la... Te traslado la... La pregunta, ¿no? De cómo... Cómo Dios Este... Obró en tu vida Sin darte cuenta Y que ahora Mirando hacia atrás Ahora en tu vida Mirás hacia atrás Y decís Pucha, sí La verdad que Dios Estuvo sin darme cuenta Dios estuvo obrando en mi vida ¿Cómo fue Tu historia de vida? Mirá Tengo un pasado tremendo Hoy yo puedo mirar Hacer atrás Y decir Gracias, Señor Gracias por tu misericordia Porque Yo soy un chico que Digamos, me crié en la calle Me crié en la calle Iba a la cancha Era un... Barra brava Me drogaba Era un chico de la noche O sea Estuve en muchos lugares Donde sin darme cuenta Podía haber terminado En un hospital Podía haber terminado En un cementerio Podía haber terminado Herido de bala Patoteado ¿Viste? Y a pesar de todas Esas cosas que he pasado En mi vida Hoy tengo 46 años Digamos, mis padres Se separaron Cuando yo tenía 3 Era muy chiquito Yo tenía 4 hermanos más Que eran más chicos Yo soy el mayor de 5 Mi viejita quedó sola Y bueno, nada A veces lo que nos pasa Cuando nuestros padres Se separan Y somos chicos Es querer salir volando Para donde sea Si no tenemos Una familia Que nos abrigue Que nos acompañe Si no tenemos Si no tenemos Si no tenemos Una familia Como ser una iglesia Que nos guarde Que nos hable Que nos diga Lo que está mal Eso está mal Ustedes tienen que venir Venir a principitos Venir a unos pre-adolescentes Hacerse amigos De gente sana No Si no tenés eso Viste Te pasa lo que me pasó a mí Mis amigos Eran todos de la calle Eran todos chicos Que también les gustaba La calle La noche Las drogas Las jodas Quilombos Y así he transcurrido Mi vida Hasta los 18 años Que fui mayor Después de los 18 años Empecé a conocer chicas Y conocí Una chica Que tenía hijos Y me junté Y yo salía en la murga Vivía para la murga Me encantaba Lo disfrutaba Era No me daba cuenta De lo que era Alabar Al diablo Porque es eso Para mí El ir a la murga El bailar El estar ahí En ese En ese movimiento Es alabar Y danzar para el diablo Y bueno Con esta chica Me junté Me fui a vivir Digamos De Villa Maipú Yo vivía en Villa Maipú En una casa hermosa Que vivía Con una familia hermosa Me fui a vivir allá A la Villa de Maipú Unos pasillos Y bueno Y agarré Ahí empecé a agarrar las armas Empecé a delinquir Y bueno Y terminé ¿Dónde terminé? Cuatro años En una unidad De Olmos Estuve cuatro años En mi vida Mi mamá me iba a ver Y he pasado motines He pasado huelgas de hambre He pasado peleas Y así todo Dios me guardó Porque tenía un propósito Conmigo Hoy me puedo dar cuenta El propósito que Dios tenía Conmigo De que yo baile para él De que cante para él De que dance para él De que hable de Cristo De que es el Salvador Hoy puedo entender Tengo una familia Que digamos Antes de conocer a Jesús Casi la pierdo Casi la pierdo Mi señora estaba más para hacer Cuando le fui a A declarar Casamiento Que me quería casar con ella Ella estaba más para decirme Que se quería separar Que ya no quería saber más nada conmigo Mis hijos no No me miraban como a un padre Me miraban como Como una cosa Porque ellos eran todos cristianos Iban a la iglesia Desde chiquitos O sea Yo me perdía todo eso ¿Por qué me perdía todo eso? Porque yo estaba en las drogas Y las drogas era lo que Era mi vida en ese tiempo Fummo marihuana De los 15 años Que fumaba marihuana Y de los 15 A los 35 años Dobé la cocaína Y lo más triste Que me gustó Y decía yo Lo dejamos para un fin de semana Y era un fin de semana Era un sábado Era drogarme con cocaína Después Ya era un sábado y domingo Después ya era un viernes Un sábado y domingo Y así pasó Un año Pasó dos años Pasó tres años Pasaron diez años Donde yo me drogaba Todos los días Todos los días Me iba a trabajar Sí Porque tenía que mantener Mi familia Trabajaba Pero Era drogarme Desde las 10 de la mañana Hasta la noche Que me venía a dormir Y me dormía a casa Y me dormía como a las 2 de la mañana El otro día Me tenía que levantar Esa era mi vida Y me perdí La juventud de mis hijos La niñez El no disfrutarlo Entonces Hoy yo me pongo a pensar Por todas las cosas Que viví en mi vida Y me asombra El poder decir hoy Que soy una persona sana A veces me pongo a pensar Y digo Señor Podía haberte caído En un hospital Porque estuve en el hospital Un par de veces Con la presión alta Con 17 18 Por la droga La misma droga Que a veces uno Consumía Uno Consumía Y me zarpaba Como dirían Hoy en día Los jóvenes Me zarpaba Y bueno Y terminaba ya en el hospital Por favor Hágame bajar la presión Porque me explotaba la cabeza Y bueno Y así que Hoy puedo decir Que Dios me guardó De todo eso Porque podía haber Agarrado un ACV Podía haber quedado Amipléjico Me podía haber Agarrado un paro cardíaco Me podía Me podía haber Agarrado cualquier cosa En mi En mi En mi nariz Hoy Hoy me doy cuenta Del daño Que me hizo Porque Lo primero Que daña Toda esa Cosa contaminada Blanca Es todo Lo que es Por dentro De mi nariz Que hoy Bueno Hoy me doy cuenta Cuando Me toco Así La nariz blanda Digamos Pero bueno Como te digo Todo Todo ese daño Que me hice Durante Toda mi vida Dios me estuvo Guardando Me estuvo Preparando Me estuvo Haciendo ver Eh Cuál Cuál era el camino Y cuando Me di cuenta De todo eso Fue cuando Me postré Me arrodillé Y dije Señor Yo te quiero conocer Le dije Señor Lo único Lo único que te digo Es que Que Quiero recuperar A mi familia Quiero ser el padre Ese padre Que nunca Tuvieron mis hijos Quiero que ellos Me reconozcan Como padre Quiero hacer las cosas bien Pero La droga No No la puedo dejar Me está costando Y así fue Un domingo En la iglesia Y así fue Un miércoles Donde le pedí Al señor Señor Dame fuerza Señor Dame fuerza Volví a casa Me seguía drogando Ya no me No fumaba marihuana Era cocaína Porque Es algo Que es tremendo Lo que hace En la juventud Esa droga ¿No? Es tremenda Porque Los Los Hace adictos Es tremendo Y no Y no pueden Sacársela encima Yo hoy veo Yo salgo a la puerta De mi casa ahora Y veo Todos mis amigos En la cuadra Y no hay otra cosa Que la cocaína En sus bolsillos A mi me da Una tristeza Es Yo Voy a la esquina Y veo Como Como Mandan a comprar Mandan A los chicos Toma Vas para allá Traeme Toma Toma la plata O sea Hoy Hoy me doy cuenta De todo eso Y me doy cuenta De donde Dios Me sacó Y bueno Como es nuestro Dios De bueno Y el misericordioso Un día Me dijo Bueno Marce Le dije Señor Con mis fuerzas No puedo Necesito La fuerza Necesito Tu fuerza Señor Y Y un día Orando Al Señor Él De un día Para el otro Así fue De un día Para el otro Nunca más Toqué Las drogas Y hoy Puedo decir Por todo lo que vi En mi vida Por todos los momentos Difíciles que he pasado Me he casado Con mi esposa La amo Ella me ama Mis hijos ahora Me aman Y mi vida Cambió Se transformó Yo sé que Que a veces Todo esto que me pasa Parecería un cuento ¿No? Porque a veces Nos pasan así Las cosas Son como un cuento Parece que nunca pasó Yo hoy me pongo A pensar Y pareciera que Que no fue No fui yo El que vivió Todo lo que vivió Pero Hoy El Señor Es el que me guía Su Espíritu Santo Es el que me alimenta El que El que me hace ver En la calle El que me guía El que me El que me hace Orar por los hermanos El que me hace Me encamina El que me corrige Hoy Yo le pido a Jesús Que cada día Que pasa Que Crezca En mi corazón Porque Todos los días Tenemos que decir Al Señor Limpia mi corazón Señor Guarda mi corazón Señor Entra más En mi corazón Porque Es una montaña Que debemos subir Y debemos subir Y nunca bajar Así es el camino Del Señor Subir la montaña De a pasito Uno a veces Quiere subir corriendo Pero A veces No se puede Subir corriendo Hay que hacer una Preguntita Pasito a pasito Entonces Hoy Dios me dio Un ministerio Que es el de La intercesión El de interceder Por la gente Por los hermanos Por aquellos Perdidos He aprendido A tener esa Comunión Con el Señor En lo íntimo Hoy Me doy cuenta Yo Si ustedes Me preguntan En mis miradas Porque uno ya Cambia la mirada Uno Empieza Como a tener Misericordia De las personas Que están sufriendo De aquellos Que necesitan De Jesús Aquellos Que están perdidos Aquellos Que sufren Que Que vos ves Que le falta algo Y lo que le falta Vos ya sabés Lo que le falta Eso Entonces Marcelo Marcelo Tenemos otra pregunta Así Así seguimos Mirá Yo te quería preguntar Ahí habías Hablado de tus hijos Que importante Que fueron tus hijos Para que Haya ese cambio También Porque ellos Estuvieron mucho tiempo En la iglesia Yo soy testigo De cuántas veces Obraban por tu vida Si 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 Permanecieron firmes En la fe Ellos Yo Le doy gracias Al señor Porque Mi hijo Es un chico Que toca la guitarra En la iglesia Que se crió En la iglesia Mi hija Era una Una niña Que danzaba En la iglesia El cielo Empezó a ir A la iglesia Ahora Empezó a hacer A colaborar Y eso Y eso Lo importante Cuando nosotros Entramos A la iglesia ¿No es cierto? El de comprometernos En No importa Lo que sea Pero hacer algo Para el señor Cualquier cosita Hacer algo Y ahí es cuando El señor Empieza a orar En las vidas Y en las vidas De los chicos Esto Para que después La bendición Llegue a su hogar Porque Del contagio De que Dios Ama a mis hijos Entonces A través de ellos También Me llegó la bendición A mí Yo poder Hoy Ir toda la familia Completa A la iglesia Y estar todos felices ¿Es sufrimos como todos? Sí Sufrimos como todos Sufrimos por el trabajo Sufrimos por la economía No estamos asentos A nada De eso Pero Yo con mi esposa Siempre lo hablamos Y decimos Que la paz Que nos da el señor Para poder pensar En cómo En cómo Sobrellevar las cosas ¿No es cierto? Esa paz Que te la da El señor En el camino Te la da Así es Así que Yo le Como vos me decías A través Gracias a mi esposa También Ella oró Oró Y le pedí al señor Por mí Que cambiara Que cambiara Y bueno Dios Tenemos un Dios Misericordioso Que eso es lo importante Que el Dios No importa Por lo que vos Hayas pasado No importa Por todas las cosas malas Que hayas hecho en tu vida Yo recuerdo Haber Participado De patoteadas Haber participado De cosas Terribles He lastimado A personas Para Dios Cuando uno se arrepiente De verdad De corazón ¿No es cierto? Cuando uno se arrepiente De corazón Ahí es cuando Dios sobra En tu vida Cuando Dios Tiene esa misericordia Que la verdad Que no la comprendemos Nosotros Porque a veces Porque a veces Debo decir Como este pibe Después de todo lo que hizo Bueno Así es Dios Dios no nos juzga Así es Cuando ve un corazón puro Y sincero Con arrepentimiento Genuino Ahí está Ahí es cuando Dios Fuera en tu vida Así es Marcelo Y ahí es cuando Te cambia Y te renueva Y te hace una Una nueva persona Y te muestra El camino Y te dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Con las palabras Que están escritas En nuestra Biblia Ahí está la enseñanza Que nos da el Señor La verdad que Muchas gracias Marcelo Podríamos estar ahora Sí, sí, sí Porque tengo Es así Igual Así es cuando Dios Transforma a las personas No te alcanzan Para agradecerle Todo lo lindo Que hacen En la vida De nuestros hermanos Y en la mía Y en la de muchos La de todos Es así Desde ya Te agradecemos mucho Por tu testimonio Marcelo Porque también Es de bendición Para aquellos que Que escuchan Que también están Que están pasando Por este tema De las adicciones Que esta semilla De mis palabras Que Dios ha puesto hoy En mi corazón En el corazón De ustedes Que llegue A alguien Que realmente Si vea Perciba Que se puede Bien Marcelo Con Jesucristo Todo se puede Así es Muchísimas gracias Marcelo Les mando un abrazo Y Que Dios los bendiga En esta noche Gracias Saludos Saludos Para tu familia Saludos a la audiencia Saludos Chau Excelente Lo que decía De como Dios Pudo rescatar A esta persona ¿No? Lo ves ahora Y no lo crees Si, si, si Y es verdad Te emocionas tanto Que Tenés todo un día Para contar Y creo que no te alcanza Tampoco Todo lo que ha hecho En tu vida Te digo Lo ves ahora Como está Y no le crees Que era esa persona Así es Así por eso En esta noche Lo que queremos presentar Es de como Dios Este Nos maneja De una determinada manera Este Nos llama De una determinada manera Que después Ahora Cuando nos conocemos Dicimos bueno Si, era Dios llamándome Desde temprana edad Así es Así que eso es lo que Queremos dejar al mensaje Que se puede cambiar Este Si Si vos decís Que tuviste suerte No es la suerte Sino que es Dios Que ya está orando En tu vida Eso que decís Vos verdad Siempre estuvo Dios En nuestras vidas Lo que sucede Es que nosotros No estábamos atentos A su llamado Mirá Yo hoy que estoy De este lado Como decía Marcelo Somos libres Hoy que estamos En libertad Que somos Tenemos esa luz De Cristo En nuestra vida Que nos resplandece No estamos en tiniebla Podés Ir atando cagos Si te das cuenta Que siempre estuvo el Señor Siempre tuvo la palabra De Dios en tu vida Siempre te llamó Es que vos no te dabas cuenta Tal vez no le prestabas atención Pero Dios siempre estuvo Así es Siempre estuvo Lo que pasa es que a veces Nos hacemos los sordos también También No solo que no Nos damos cuenta A veces no hacemos los sordos Y decimos No Yo entiendo que Dios Me está llamando Pero quiero seguir por acá Así es Así que en esta noche Queremos decirte Si Que si pensaste Que tuviste suerte O que Mirá Estoy de racha No Es Dios Como esa fe Si Es Dios Que te está llamando Es Dios Que aunque vos No lo conozca Dios ya te está cuidando Porque tiene un propósito Para tu vida Así que bueno Vamos a un tema musical Y mientras Porque tenemos un montón de cosas Y no nos queremos ir Antes de poder sortear Este Un finalista Un finalista Así que bueno Tenemos un tema musical Vamos nomás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a dejar de perderme en el tiempo, voy a empezar a buscarte de nuevo Voy a dejar de pensar en lo malo, voy a engancharme de nuevo a tu mano Voy a dejar de flotar en vacío, voy a poner tu camino en un río Voy a destruir mi maldad, todo vuelve a su lugar Y así poder empezar a ser tu voluntad A perder mi humanidad y ser más como tú Voy a dejar de flotar en vacío, voy a poner tu camino en un río Voy a destruir mi maldad Y así poder empezar a ser tu voluntad A perder mi humanidad y ser más como tú Empezar a copiar tu santidad Tus pasos, caminar y ser más como tú ¡Gracias! 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 Epuisar a hacer tu voluntad A perder mi humanidad Y ser más como tú Empezar a copiar tu santidad Tus pasos caminar Y ser más como tú Excelente tema, excelente tema Cómo el tiempo no se apremia Ayer, a ver, a ver, qué teníamos que hacer El sorteo El sorteo Se puede seguir anotando A ver, a ver, acá tenemos a una niña Mientras tanto, para poder anotarte Entrás en nuestro Facebook Programa Radial El ABC de la Vida Comunidad del Rey Dejás tu nombre y los últimos tres números De tu DNI Y estás participando por la remera Así es, mientras revuelve Porque se escucha el ruido Revolve, revolve, a ver Revolve, revolve, revolve A ver si tenemos redoblantes Ahí está, mirá A ver Tiene una onda Fusilamiento eso Me corren medio por la espalda A ver, a ver, a ver ¿Quién es el primer finalista de marzo? El primer finalista de marzo es Griselda Kroll 3.88 Griselda Kroll Ahí está Nuestro amigo Griselda Kroll Griselda Kroll Ahí está, bravo, bravo Ahí está el primer finalista de marzo Ahí está ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Y estábamos escuchando empezar Miguel Valgo Hoy es tiempo para poder empezar Daniel, ¿qué te parece? Siempre es tiempo para empezar Pero hoy, en especial Si hoy no escuchaste la voz de Dios Mirá Hoy es tiempo para empezar Hoy es tiempo para volver a Dios Y te alejaste Así que no pierdas la oportunidad Así es Acércate nada más Así que Y también Volvemos a recordar A nuestra querida amiga Griselda Que sos la primer finalista La primer finalista La vamos a guardar Para no perderla Así que bueno Nos despedimos Con una palabra de oración Señor, te damos gracias Padre Por esta noche Te damos gracias Por estos testimonios Que hemos escuchado Por estas transformaciones de vida Señor, tú lo sigues haciendo Hoy Padre, tú no has cambiado Te pedimos que Esta palabra Que ha sido sembrada Esta semilla Estos testimonios Produzcan fruto En nuestros oyentes Señor Que haya vidas Que sean tocadas Que sean transformadas Señor Queremos pedirte Especialmente hoy Por la familia Ruiz Padre Para que tú traigas consuelo Traigas paz Traigas fortaleza A sus vidas Señor Y a toda la iglesia Comunidad del Rey También Padre Te damos gracias Porque sabemos Confiamos Que lo vamos a volver a ver Señor Un día Pero ponemos en tus manos Esas vidas Para que estén fortalecidas Señor Te damos gracias Padre Por poder servirte Una vez más Y ponemos todo En tus manos Señor En el nombre de Jesús Amén 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 Bueno chicos ¿Cómo lo pasaron? Genial Fantástico Bendecidos Bendecidos La verdad que sí Muchísimas gracias A nuestros queridos amigos Que pudieron dar su testimonio Un pequeño repaso De la vida de ellos La verdad que Nos impacta Y mañana El domingo Te vamos a estar esperando 9 de julio 61.60 A partir de las 19 horas Reunión General Así es Así que los esperamos El próximo viernes No nos dejen Solo a partir de las 21 De las 21 hasta las 23 Acá En FML 100.5 ¿Sí? ¿Escucharon bien? 100.5 100.5 Esa es la que vale ¿Es así o no? Así es La que vale Así es Así que bueno Nos volvemos a encontrar El próximo viernes En el programa Que denominamos En llamar ABC ¿En dónde estás? Que la verdad Que quiero ver Tu majestad Quiero sentir Tu santidad Llévame a ese lugar ¿En dónde estás? Que la verdad Que quiero verte Llévame a ese lugar ¿En dónde estás? Que la verdad Que quiero ver Tu majestad Quiero sentir Tu santidad Llévarme a ese lugar en donde sabes que la verdad que quiero verte Eres la luz que me guía, eres mi pan cada día Y como te amo, eres mi paz, mi refugio Eres amor tan profundo, y como te amo Una noche como la de hoy, nos necesitamos mutuamente 22 horas, 59 minutos Líder FM 100.9 Diferentes estilos, una misma radio Amamos juntos un buen momento Un buen momento